Este nuevo video, a mi millonésimo intento de grabar ahora por el canal Perdón, ya perdí práctica, me la he pasado en el Xbox One O me la he pasado a 103, puede ser Sorry, 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 en serio, sorry Modo normal, modo difícil, modo normal Vamos a jugar esto, que no sé cómo se juega Creo que en el nombre propio Introduce tu... La monja anda a velocidad normal, la monja tiene buen oído La monja comenzará a buscarte desde el principio ¿Cuál monja? A ver, escuela secundaria El Águila, 1962 a 1963 Enhorabuena, su hijo ha sido seleccionado para participar de forma gratuita en el evento En el nuevo campamento de verano organizado por este colegio Aprenderá a ser una buena persona a través de un novedoso método didáctico Con mejores cuidados y atención Pasará de un nuevo campamento Suena a canal Bueno, pues vamos a ponernos un nombre Chicos, el nombre del canal Obviamente, Roqueteer Listo Oye, todos los movimientos No, 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 no Cualquier parte, date prisa de salir del colegio Jugar con auriculares Se me iba a poner aquí Se está trabando Se está trabando Eso no me está agregando Si escuchan un video de fondo Se está trabando Estamos escuchando Buenas tardes, tenemos a Bon Señora, si no quería Bon, podía haberme avisado Sensibilidad de la cámara Más sensibilidad Transparencia de la interfaz Muy transparente ¿No puedo mover eso? Calidad gráfica Alta, obviamente ¿No me deja? ¿No me deja? ¿Por qué no me deja? Ah, ahí está Música Un poquito bajita Gracias Sonidos Altos A mostrar anuncios Eso ocupa pagarlo Así que no Qué flojera Continuar Debes encontrar el cable pequeño Para colocarlo en el cuadro No sé qué Claro Si eso fuera posible Creo que debería mirar a los lados Antes de avanzar Ahí hay una monja Y mi cama Con una cosa rara ¿Va qué bien? Una monja Ay, puedo pisar cosas Hay que ser bueno Soy rocker gear Y voy a portarme bien Sí, claro Temporizador ¿Ya puedo salir? Puerta Ah, qué bien Me encanta Oh, miren Ok Primero vamos a ver A ver Tengo muy alta la sensibilidad No, disculpa Déjenla abajo De una vez Según yo Iba a ir muy lenta Como siempre Siempre en todos los juegos Es muy lenta la interfaz Pero bueno Volver Seguro que No 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 Voy a esconderse ¿De qué me escondo? Puerta cerrada Ok Llegamos a la primer puerta cerrada Ahora necesito ponerme el otro audífono Porque no oigo bien Listo Ya oigo Perfectamente bien Está bloqueado Uy Está bien Buenas tardes Venimos te ofreciendo abón Ay, regalitos Máquina de bebidas Necesitas monedas Botón Ah Doña, relájese Soy invisible Soy invisible Doña Soy Rockergear Y voy a portarme bien Se lo juro No he salido de mi cuarto Buenas tardes Ok Vimos que la doña Está por ahí Yo me voy a visir Sí Se la va a pasar bien Decían Es un gran campamento Decían Hay que tratar de abrir esto El dormitorio Ay, qué bien A ver, a ver, a ver Déjame ver si entendí Esta doña me va a estar siguiendo Todo el rato Y a cada rato me agarra Mientras vemos este lindo anuncio Chicos, espero que se les hayan pasado bien en navidad Que les hayan tenido muchos regalos Que este año nuevo Si es que no subo video Que es lo más probable Se la pasen muy a gusto con su familia Y pues nada Continuamos Día 2 No, no quiero cambiar Día Gracias Hay una cosa mala Y es que no hemos encontrado nada Y vamos en el segundo día Nos quedan 23 horas 54 segundos Y no sé qué Yo creo No sé Botón De momento De momento no hace nada Tengo una cosa Ah, no sirve Yo soy malísima para los códigos Pero malísima para los códigos Pero malísima Esta monja quiere que me den mi infarto Espera Espera Ah, esas son las monjas Ok Uh, uh Uh, este se puede bajar Entro Vamos a ver qué hay aquí Buenas tardes Puede Bueno No la veo Lo cual es bueno Ay, el baño Voy a hacer mis necesidades Nadie venga Esto lo puedo agarrar Hay un rollo Y aquí hay un grifo Y aquí hay Otro grifo Y, eh Mmm Mmm Nada más Qué bien Señora ¿Está usted loca? Señora Señora Le juro que ya me voy a portar bien ¿Cómo invocar bestia del inframundo? Rocketgear Ok Y hay una puerta con mi nombre Me encanta Esta Esta señora es fan del canal Señora ¿Usted es suscriptora? Le Uy, uy ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira miedo! ¡Ah! Señora Ya estoy en mi cuarto ¡Cármese! No me puedo meter No me puedo meter Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Ya morí No me puedo meter Morí ¡Ah! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No! ¡Ah! ¡Se mete! ¡Se mete! ¡Ah! Señora Dámese una pastilla relajante Por favor Y deje de pensar Y me di por mí a matarme ¡Uh! Me altero los chakras Chakras Aquí no hay nadie ¡Atro gato! ¡Adiós! ¡Adiós! A mí sí me llega a decir Mi mamá ¡Rocker! ¿Quieres ir a un campamento? ¡Nope! ¡Nope! Ese susto fue de verdad Chicos Literalmente Me dio yuyito esto Buenas tardes Coña Coña ¿Por qué suena un carro? Puedes buscar el cable En los cajones De la bendita cocina Y yo ¿Cómo quieren que sepa? ¡Carajo! A ver señora Usted y yo vamos a hablarse de mente Ya me tiene harta Cables de la cocina Digo En la cocina Están los cables Ve aquí ¡Señora! ¿Ya me puedo tomar mi yogur a gusto? ¿Doña? ¿Really? No No voy a portarme bien Ahorita voy a asesinar a una señora Digo ¿Qué? Señora Señora Usted me está sacando de quicio Señora En la cocina ¡Ay! Se me está trabando En la cocina ¡Ay! Se me está trabando muy feo Voy a morir Porque se me está trabando Chicos La escucho muy cerca Ya me está trabando Es que no sé ¿Dónde está esa doña? Ah Ya la llegué Señora ¿Se calma? No tiene otra cosa que hacer Más que estarme dando lata Señora ¿En serio? Ah ¿Puedo correr de ella? Perdóneme, perdóneme señora, perdóneme, no fue mi intención de molestarla en su ritual satánico raro, no fue mi intención, chao chao, adiós, te marcho. Quiero entrar a esa puerta, a esa justamente. Pero si no hay nada, no me gusta eso. Buenas tardes, ¿te gustaría comprar abón? ¿Para dónde me había ido que había encontrado como una cocina? Señora, ya no me asusta, no tiene otra cosa que hacer. Le juro que ya no me asusta señora, ya usted ya me colmó la paciencia. Ya me colmó la paciencia, señora hija del Dachi. Chicos, yo creo que esto va a ser por este primer episodio. La señora ya no me causa mucho miedo que digamos esto cuando me vas persiguiendo muy de cerca. Bueno chicos, espero que... Que les haya gustado el primer episodio de... Yo que sé cómo se llama esto. No olviden dejar su like. Suscribirse. Y nada, espero que les haya gustado. Chao chao.